Como a todo enemigo Ah no, alzón Ten cuidado Al frente La batalla aún no terminó No te vayas Ve al refugio y cúrate con una cama médica Así es ¡Suscríbete! 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 Tomaron la delantera. 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 ¡Ve al refugio y recarga tus municiones y vendajes! Tomaron la delantera. Tomaron la delantera. Tomaron la delantera. Gracias por ver el video. 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 ¡Buen comienzo! ¡Buen comienzo! ¡Buen comienzo! ¡Buen comienzo!